Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite que hoy les voy a traer una partida jugando contra viewers en Twitch, ok? Para los que no saben, yo hago directos todos los días en Twitch, así que tienen el link en la descripción si me quieren seguir que es CodeGamingTV Y nada, estaba jugando con Pigot, así que se podría decir que la primera partida que jugamos, porque fue la primera en realidad Que bueno, representando a Heretics y fue la primera que jugamos juntos después de haber entrado a Heretics Así que nada, se las traigo hoy, fue jugando contra viewers y no se quieren perder ninguno de estos directos y poder jugar contra nosotros Y a veces contra mi solo, porque yo también hago en solitario, simplemente síganme en mi Instagram que es IvánCotCerro Y también en Twitter que es igual IvánCotCerro, ahí yo siempre hago un tweet y subo una historia Así que nada amigos, espero que les guste mucho, dejen un like, ya saben, síganme en las redes y espero que les guste mucho el video Nos vemos gente, chau No se murió porque le había bajado a uno Está ahí en ese cubo ¿Quieres usar este y bajar de una? Está subiendo, está subiendo Muerto, el otro Sí, bueno No, no, igual queda otro ahí ¿Dónde? Acá este, el que mataste vos hay que rematarlo ¿Tiene grieta ese? Lo voy a llevar Muerto el otro Buena, buena Le caí en toda la gorra, boludo, pobre Sí Acá está el loot del otro ¿Te faltan materiales? Acá sobra, eh Yo tengo No, vale Vamos pues Están las chicas, Scott ¿Cómo te dan a ti? Ya que estás, chau Uh, man, están blancos, eh Está blanco No tiene escudo No, yo quiero eso Uh, ok Ok, me quito ahí Tengo slurp Tu flicks Tu training normal está bien, pero Tracking Yo también tengo que mejorar Mira, ok, lo rompo acá abajo Agarró un leóncho, se va Ok, deleteado Le saqué tres escudos O sea, 30 A ese le saqué todo el escudo Muerto ese ¿Estás bien? Ok, perfecto Me estoy poniendo un slurp Está arriba el otro, eh ¿Estás bien? Sí, está blanco el otro Uh, no, me caes Que me caigo Muerto, muerto Perfecto Blanco estaba esto Hay algo más para lootear ahí Tipo Porque me sobran dos minis Vamos a campear un poco Así no Uh, hay gente con boloncho acá Creo Sí, ahí arriba Quiero romper el boloncho Uh, se murió Sí, sí Parale, voy a lootear, eh Voy a lootear No sé cómo se murió, boludo No, no me lo maté Está arriba No sé por qué Está haciendo skybase Ok Skybase Ajá O sea Acá lo tengo a espalda Están en un cubo acá Ya, ya Le rompo ¿Querés bajar y le rompo con misil? ¿Y lo matás? Le rompo De tres Dos Uno Ya Te pegué 100 a uno Ok Muerto uno Muerto otro Buena Acá hay escopeta por si querés Tengo, tengo Allá hay dos con boloncho De aquel lado Ok 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 Ok, querés entrar a zona y campear un poco Ok, le saqué escudo 24 Le pegué Ahí tenemos dos, eh Atrás de esa casita tenemos dos Cuidado Por la derecha Ya, ya Voy a campear Voy a campear aquí Voy a campear aquí Voy a campear aquí Uh, acá hay dos Acá hay dos Se tomó el vertigo Vamos aquí en la casa Ok, caigo con vos Ok, ok Voy a bajar mi sense ahora mismo Voy a probar 14 El sense 140 iré 40 Y 400 Ah Ya ¿A quién? En esta casa del 160 Uh, cuidado, eh Ok Acá podemos esperar a la gente que va rotando, eh Sí, sí Acá podemos hacer kills free No tengo uno acá Blanco, muerto ¿Qué querías vos? Tiene una sniper Amigo, necesito match, eh Lo voy a ir a lootear Vienen dos por acá Dos por acá al costado Ok De 4-1 90 35-1 Me vuelvo con vos, eh Me vuelvo Le tiro un misil nomás Vuelvo Le pees 20 ese Se murió una persona ahí What the fuck Hay gente abajo Nosotros ¿Dónde estáis? ¿No me ha roto este? No 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 Mirad mi vida Uff Detalle de armazona, porfa Cuérete, cuérete, cuérete ¿Tenés hoguera o algo? ¿Campfire? Sí Sí, sí, tengo dos Ok ¿Puedes poner acá abajo? ¿Dónde estoy? Tengo tres launch pads, ¿ok? Ok Roof to go ya no te queda, ¿no? Sí, tengo Ok ¿Qué va a usar? ¿La launch pad? Sí, sí, aquí, aquí Ok Uy, no Ya, úsalo, sí Tengo que hacer otro Vamos aquí Entramos a la zona Ya Ya ¿No viene gente por atrás? Sí No viene gente por atrás ¿No viene gente por atrás? Tenemos hype, tranqui ¿Qué querías hacer? Voy a hacer un launch pad, ¿ok? Voy a hacer un launch pad Dale, dale A ver, a ver Tengo muchos mats, ¿eh? Ahí está Tengo 50 de vida Ahí está, ahí está, ahí está Está aquí Conseguimos, ahí está Está aquí Está aquí Estamos bien ¿Muerto? No No ¿Estás usando escudo ese de aquí? No Van a querer agarrar a hi-ron ahí arriba ¿Somos grietas? ¿Qué dices? Como vos quieras, man Si te parece Yo tengo... Estoy bien, ¿eh? Tiré mis hilazos ahí para tirar Los tiré abajo Ahí está el otro Ok Tocado Ya Muerto ese también Muerto GG Peace